El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 22 de diciembre recordamos a Santa Clotilde, reina y viuda. Clotilde quiere decir, la que lucha victoriosamente. Esta santa reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo. La vida de nuestra santa la escribió San Gregorio de Tours hacia el año 550. Era hija del rey de Borgoña, Chilberico, que fue asesinado por un usurpador, el cual encerró a Clotilde en un castillo. Allí se dedicó a largas horas de oración y a repartir entre los pobres todas las ayudas que lograba conseguir. La gente la estimaba por su bondad y generosidad. Clodoveo, el rey de los francos, supo que Clotilde estaba prisionera en el castillo y envió a uno de los secretarios para que, disfrazado de mendigo, hiciera fila con los que iban a pedir limosna. Y le propusiera a Clotilde que aceptara el matrimonio secreto entre ella y Clodoveo. Aunque este rey no era católico, ella aceptó con el fin de poder convertir al catolicismo y recibió la argolla de matrimonio que le enviaba Clodoveo. Y ella, por su parte, le envió su propia argolla. Entonces, el rey Clodoveo anunció al usurpador que él había contraído matrimonio con Clotilde y que debía dejarla llevar a Francia. Las fiestas de la celebración solemne del matrimonio entre Clodoveo y Clotilde fueron muy brillantes. Un año después nació su primer hijo y Clotilde obtuvo de su esposo que le permitiera bautizarlo en la religión católica. Pero poco después, el niño se murió y el rey creyó que ello se debía a que él no había dejado en su religión pagana y se resistía a convertirse. Ella, sin embargo, seguía ganando la buena voluntad de su esposo por su amable y exquisita bondad, rezando sin cesar para la conversión. Los alemanes atacaron a Clodoveo y éste, en la terrible batalla, exclamó Dios de mi esposa Clotilde, si me concedes la victoria, te ofrezco que me convertiré a tu religión. Y de manera inesperada su ejército derrotó a los enemigos. Entonces Clodoveo se hizo instruir por el obispo Remigio y en Navidad del año 496 se hizo bautizar solemnemente con todos los jefes de su gobierno. Fue un día grande, glorioso, para la iglesia católica, de enorme alegría para Clotilde, que veía realizado su sueño de tantos años. Desde entonces, la nación francesa ha profesado la religión católica. En el año 511 muere Clodoveo y durante 36 años estará viuda Clotilde, luchando por tratar de que sus hijos se comporten de la mejor manera posible. Sin embargo, la ambición del poder los llevó a hacerse la guerra unos contra otros. Y dos de ellos y varios nietos de la santa murieron a espada en aquellas guerras civiles por la sucesión. San Gregorio de Tours dice que la reina Clotilde era admirada por todos a causa de su gran generosidad en repartir limosnas y por la pureza de su vida, sus largas y fervorosas oraciones, y que la gente decía que más parecía una religiosa que una reina. Sus dos hijos, Clotario y Childeberto, se declararon la guerra y ya estaban los dos ejércitos listos para la batalla, cuando Clotilde se dedicó a rezar fervorosamente por la paz entre ellos. Y pasó toda una noche en oración, pidiendo por la reconciliación de los dos hermanos. Sucedió entonces que estalló una tormenta tan espantosa que los dos ejércitos tuvieron que alejarse antes de recibir la orden de ataque. A los 30 días de este suceso, murió plácidamente la santa reina, y sus dos hijos llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo. Así terminaba su estadía en la tierra, la que consiguió de Dios que el jefe y fundador de una gran nación se pasara a la religión católica con todos sus colaboradores. Dios sea bendito por las mujeres santas que le ha dado, y le dará siempre a nuestra santa iglesia católica. ¡Gracias!